El caso Aymarazo ingresa a su recta final en el Poder Judicial. Los peritajes antropológicos han confirmado que los que participaron de ese hecho pertenecían a comunidades indígenas, pero el riesgo de la sentencia con pena privativa de su libertad tiene muy nervioso a Walter Adubir y Calizaya. El diario Sin Fronteras publicó una nota en la que se presentaba a Walter Adubir y como mentiroso, ya que en un video del 5 de mayo del 2011 dijo que era presidente del Frente de Defensa y mostró un acta, pero finalizando los juicios orales, el abogado de Adubir y manifestó que esto es falso y que dicha acta no existe. ¿Por qué en el 2011 Adubir y afirmó que era dirigente de la población aymara y ahora señala que fue una mentirilla piadosa que tuvo que decir para que le hagan caso en la gestión de Mauricio Rodríguez? El día 5 de junio se publicó una nota a Dubir y Miente respecto a algunas declaraciones que en su momento tuvo en mayo del año 2011, tú señalaste en una reunión que hubo respecto a una mesa de diálogo por la minería, donde tú das, pues, mostrando un acta, señalas y aseveras de que eres el presidente del Frente de Defensa de la Ciudad Azul. ¿Qué decir sobre esto, Walter? Sí, justamente nosotros queremos aclarar. En ningún momento hemos mentido. Ya. En ningún momento. O sea, si hicieras, si no has mentido, si eras, entonces el presidente... No, a ver, vamos por parte. El video mismo lo dice claramente y lo muestra un acta en blanco. Ya. ¿Y por qué se recoge un acta? Porque en ese momento simplemente las autoridades que están a cargo del diálogo simplemente no te querían hacer participar. Y para eso te decían a qué organización, de dónde eres, qué eres. O sea, cuando tú citas, le vamos a hacer llegar al presidente regional, estamos hablando de Mauricio Rodríguez, le vamos a hacer llegar el acta, porque no nos cree, es acta, tú eras consciente de que estaba en blanca y que no existía, o sea, jamás hubo un acta de fundación... Por supuesto que sí, lo que tenemos que buscar en... ¿Ha habido acta? No ha habido. ¿No ha habido acta? No hay acta. O si no es el Ministerio Público que lo saque. ¿Y el acta que tú tenías aquel día? Sí, en blanco. Ahí está, en el video se muestra una hoja, las hojas en blanco en este caso, el acta. Ya. Entonces, en ese propósito yo creo que... O sea, ha sido una viveza tuya, de repente, para que te presten atención en este momento. Los hermanos han tenido que buscar estrategias distintas para poder hacer escuchar su voz en ese momento, ¿no? Porque simplemente no te dejaban participar. Nadie no te dejaba participar. Te decían que tú tenías que ser alguien para poder hablar. O tenías que pertenecer a alguna organización, o es que encaminarte en ese marco para poder levantar tu voz o decir algo en esa escena, ¿no? Entonces, se levanta ese acta, se coge ese acta y ese acta está en blanco, tal como se muestran los videos, ¿no? ¿Y a dónde sale la idea, en todo caso, de tomar el nombre del Frente de Defensa de Cisías? El tema del Frente de Defensa de Cisías se ha naturalizado al inicio de la presentación del primer documento, ¿no? Cuando se presentó los memoriales, tampoco se querían recibir, y en ese momento es que, tal como hemos dicho en la manifestación del juicio oral, ¿no? A presión, en este caso, de las mismas secretarias, en el momento se tuvo que colocar esa denominación, ¿no? Tal como está, que está la denominación en el documento, en el memorial, por ejemplo, está con lapicero escrito. Ahora, entonces, podríamos, de manera corriente, a ver, ¿qué es lo que se puede, digamos, extraer de esta situación, de aquella reunión, y en sí, de lo que viene más adelante. ¿El Frente de Defensa existió o no existió? El Frente legalmente no existió, y menos el Ministerio Público lo ha podido probar, y lo va a poder probar. Porque una organización, en este caso, naturalmente, legalmente, tiene personería jurídica, en este caso, ¿no? Entonces, tal como yo ratifico, en este caso, el acta se ha mostrado en blanco. Pero también he visto en algunas televisoras donde tú dices, es irrelecto, y te refieres también al Frente de Defensa. O sea, también ha sido un agardir tuyo. Es que la autoría es gubernamental, desde entonces, simplemente no te querían hacer participar. No te querían... Ah, por eso, entonces, tú te ves en la necesidad de inventar el nombre de una organización. Se tenía que buscar las formas para que la voz fuera a llegar a las autoridades gubernamentales. Y una de las formas era inventar un Frente que no existía. No solamente, digamos, inventar, ¿no? Buscar una estrategia para que la autoría entienda de qué se trataba. Porque el tema de fondo, en ese entonces, era el Decreto Supremo 083, la derogatoria de ese decreto. Y ese decreto, consecuentemente, pues, es que provoca a toda la población, y la población sale a levantar su voz, sale a los medios de comunicación, sale al gobierno a decirle, deroga ese decreto supremo, ¿no? O sea, se podría decir que ha sido, en todo caso, una mentira piadosa. Cuando tú le emplazas al presidente regional, Mauricio Rodríguez, digamos, no ha sido una mentira con mala fe, sino una mentira piadosa y necesaria. ¿O cómo lo consideras tú? Bueno, nosotros, lo que más bien ahí estaban todos los hermanos autoriares de las comunidades de la jurisdicción sur, ¿no? Y en ese entender, de hecho, se tenía que buscar alguna respuesta, frente, digamos, a lo que no te dejaban permitir participar en el momento. Pero, a ver, me está corriendo la pregunta, o sea, en todo caso, a Dovidi se vio forzado a mentir. Por la misma, en este caso, inducción de las mismas autoridades. Te decían, no, si no, no hablas, no participas. O sea, te viste obligado. Por supuesto que sí, nos hemos visto todos obligados en el momento, para poder hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Porque no nos querían escuchar. Y siempre era, digamos, la decena de querer rehuir, en este caso, la problemática que se tiene en ese entonces. Y es más, nos indicaban de terroristas, nos indicaban a nosotros de radicales, nos indicaban de todo tipo de adjetivo que se nos ponía, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves, este, ya estamos en la etapa final, la recta final de este juicio oral, que se concluye con dos diligencias y ahí viene la sentencia? ¿Cuál es el apetito? Nosotros, ustedes son testigos, hemos participado en más de los 50 audiencias que se ha llevado a la fecha, después del 13 de marzo. Yo, particularmente, no me he faltado a ninguna audiencia, a uno, excepción que tuve que retirarme, ir a renunciar a mi trabajo. Después he asistido a Tora. Mañana es la audiencia, continúa, yo mañana voy a hacer en ahí, vamos a estar de cerca siguiendo, y a la fecha hemos visto nosotros que el Ministerio Público no ha presentado ningún medio probatorio, en donde nos imputa a nosotros, nosotros, digamos, o estemos robando, o estemos ordenando para incendiar las instituciones gubernamentales, ¿no? De ninguna manera. De igual forma, también pasó, en este caso, si nos quiere imputar con el término de coautoría no ejecutiva, no hay ni una orden, no hay ni un documento en donde se diga, oye, vayan a quemar, al contrario, más bien, ayer en un diario regional, lo que sale es justamente, la minera Berkis pagó, contrató a personas, pagando 50 soles para que intervengan a aduana, para que queman y saquen a aduana. Entonces, en conclusión, el Ministerio Público nunca investigó, técnica ni científicamente, estos casos del año 2001. Si él lo hubiera investigado, la escena sería distinta. Ahora, tu defensa, lo que también es, ha retirado uno de los, el peritaje forense, ¿por qué lo ha hecho? En el momento en que faltaba firma, y sabemos nosotros que el Ministerio Público, a cualquier caso, digamos, de documento, siempre pone piedras en el camino. Entonces, entiendo yo que, dicho, el documento continuaba y faltaba una firma de un perito, y simplemente, pues, no tenía razón, porque el Ministerio Público, en el momento, nos iba a rechazar de plano. Y tal como lo ha hecho en sus alegatos, ¿no? Nos rechazó todo. Pero aún así, falta, digamos, la presentación de, de un peritaje. Y el peritaje, en este caso, de parte del Ministerio Público, nunca se ha concluido. Nunca ha habido la buena voluntad de poder cumplir ese peritaje. Y es distinto ahora que los jueces colegiados, de audicio, han tomado que el trabajo del peritaje antropológico se realice, ¿no? Pues, que totalmente distinto, que mañana eso va a ser examinado, y seguramente vamos a estar de cerca, cómo es que, qué conclusiones va a tener ese peritaje, ¿no? Mañana se va, justamente la audiencia, para examinar lo que es el resultado del peritaje. Mañana es justamente, la audiencia es, para examinar los resultados del peritaje, y el 14 es justamente, ya prácticamente el juicio ha terminado, ya ha terminado. El 14. Claro, ya decidieron todos los testigos. Todo, todo, todo. Ya se han mostrado, supuestamente, los testigos, los documentos, los medios documentales, los medios auditivos. No, pero el día 14 todavía son los alegatos finales. Solamente faltan los alegatos, el 14 va a ser. Pero ese día no creo que se dé también la sentencia. Los jueces han dicho que ese mismo día sale sentencia. ¿El mismo día? Claro. ¿Luego de los alegatos? Sí, por supuesto que sí. ¿Y el 14 va a ir al día 14, que es el día de los alegatos finales, o por seguridad de repente se va a inhibir, se va a cuidar y no va a ir? Bueno, vamos a, mañana vamos a estar allá, seguramente mañana vamos a ver qué es lo que pasa. Capaz, digamos, porque hemos visto nosotros, y ustedes son testigos, ¿no? El juez dice una cosa, y hay veces el presidente de la corte dice otra cosa, ¿no? Porque anteriormente el 18 ya iba a terminar con los alegatos de este mes. No, pero mi respuesta es la siguiente. El día 14, que es el día de los alegatos finales, ¿Adobiris se va a presentar, o todavía lo va a pensar si se presenta? Me reservo sobre el caso. No está seguro. Claro, me lo reservo, porque ese día, así como... Pero insiste en que, digamos, la fiscalía no tiene los suficientes medios probatorios, no ha fundamentado bien su acusación, no la ha fundamentado bien. Yo lo diría con todo respecto al Ministerio Público. Si tiene algún video, ¿por qué no lo lanza? Pero ya lo hubiese lanzado, pues, en el Ministerio Público. No hay ningún medio probatorio, con todo respecto, que se merece el Ministerio Público. Walter Adubiri está muy preocupado, hasta desesperado. Asegura que no dejará que lo sentencen, hasta que le prueben fehacientemente, que ha cometido actos delictivos en contra del Estado. Dijo enfáticamente que irá a la cárcel, cuando le demuestren que ha robado, que ha quemado llantas, y que ha incendiado las aduanas. No hay nada en contra, pero nosotros sabemos que la administración de justicia actúa con intereses propios. No descartamos nosotros que el Ministerio Público lo juez está aquí en una sentencia contraria. Y tal como nosotros le hemos dicho, si nos demuestran particularmente a mi persona, con un medio probatorio, en donde me diga, ahí está el medio probatorio. De hecho, yo voy a ir a la cárcel, tendría que ser una mea culpa. Pero si no me demuestran que yo estoy robando un celular, o estoy robando algún medio, algún bien, algún objeto, yo no voy a ir a la cárcel. Yo no voy a ir a la cárcel. ¿Tú consideras que son acusaciones vacías, sin sustento? De grandes intereses económicos. ¿Tú crees que ya Dovira y Alain le han tirado la cruz y la sentencia ya está preparada? ¿Hay un sabor amargo? No quiero adelantar a esa premisa, pero sí más bien, lo que yo quiero decir es que estos intereses no vienen de ahora, vienen desde el año 2011. A lo largo de los siete años. Lo que ahorita la empresa Verstich está esperando justamente, una vez derogado su decreto, eso es como 083, Verstich ha apelado a los tribunales internacionales, en este caso de Lima. Después de Lima, ha perdido los tribunales de Lima, ha acudido a la CIA. Y ahorita está esperando justamente su opinión, en este caso, de la CIA, y que va a salir en octubre y noviembre. Y casualmente este proceso se está dando celeridad, y lo que está esperando Verstich es justamente esta sentencia para fortalecer su teoría y recuperar sus derechos en el marco de la CIA. Entonces, esta es la escena que se tiene, y consecuentemente nosotros, rechero una vez más, si a mí me encuentran ordenando, diciendo, Walter, algún tercero, vayan a quemar la aduana, o me encuentran robándome un celular, una cámara, o llevándome de aduana una puerta, de hecho, hay que ser mea culpa. Pero como a la fecha no nos han demostrado nada, no hay nada, o sea, que conversar con los medios de comunicación, con Panamericana, televisión, asistir a los diálogos, ¿eso es delito? Estaríamos cuarteando, más bien, la libertad de expresión. Estamos conversando. Porque en todo caso... Por ejemplo, es delito hablar, por ejemplo, del tema de Odebrecht, el tema con la corrupción, es delito, por ejemplo, hablar, convertir una opinión sobre los jueces, por ejemplo, como es que han comprado una sentencia en Asangaro, no la es así, ¿no? Entonces, conversar en los medios de comunicación, de hecho, no es así de decir, oiga, tú ya has hablado, entonces, tienes que ir de 30 años, o 25, 28 años a la carne. Entonces, yo creo que la libertad de expresión no es un derecho, y consecuentemente de cualquier problemática que pueda pasar en nuestro país, uno puede opinar libremente sobre estos casos. Adubir insiste en culpar a Alan García por emitir el decreto supremo que causó la movilización de los aymaras y el juicio que ahora confrontan. Claro, hay intereses económicos, ¿no? Como lo hemos dicho antes. Hay intereses grandes económicos en este proceso. Pero nosotros, si es que hay una sentencia en este caso en contra de nosotros, de hecho, nosotros nos vamos a defender en otras instancias y vamos a hacer valer nuestro derecho legítimo, ¿no? Porque lo único que se ha pedido en el 2011 es la derogatoria de este decreto. ¿Y quién es el responsable para derogar este decreto? Está Alan García Pérez. O sea, el aymaras no concluye, digamos, el 14. Obviamente, si se da una resolución, una sentencia adversa, a tu persona vas a acudir a instancias que prosiguen y luego, pues, a las instancias internacionales. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho. La pregunta es, este decreto supremo, si es que nunca se hubiera firmado, nunca hubiera emitido el señor Alan García Pérez, nunca la población hubiera salido a la calle, menos mi persona hubiera salido a los medios de comunicación. ¿Qué tenía que hacer en el diálogo en el gobierno nacional? Si es que este decreto nos indujo para dialogar, para conversar con las autoridades. ¿Yo qué tenía que hacer en Lima? Este decreto supremo es lo que nos hace eso, ¿no? Entonces, es así la escena, y nosotros, ¿por qué teníamos que salir a los medios de comunicación, a los diarios, a los radios? ¿Por qué? Porque ese decreto supremo estaba sobre la mesa, y teníamos que opinar sobre ese caso. Entonces, yo creo que, aquí, el gran responsable ha sido el señor Alan García Pérez. ¿Le favorecerá Walter Adubiri la estrategia de mentir piadosamente y echar la culpa de todo Alan García? Solo el tiempo y la sentencia final tienen la respuesta.